Con un presupuesto de más de 5 millones de soles, esta mañana, el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, en compañía del alcalde del Distrito de la Banda de Chilcayo, colocó la primera piedra donde se levantará el Puente Cusco, el mismo que será construido sobre el río Chilcayo. Esta obra conecta en otro sector a Tarapoto con la Banda de Chilcayo. Dora Sánchez Salas, vecina del lugar, se mostró muy contenta por esta tan anhelada obra, porque unirá a una importante institución educativa en el Distrito Bandino. Dar la bienvenida a nuestros alcaldes, porque hoy, 25 de septiembre, es un día especial poner la primera piedra para un trabajo de mucha importancia, que es necesario para el barrio Huayco y la Banda de Chilcayo. Que todos los tarapotinos lo hemos esperado ansioso hoy día para poner la primera piedra. Muchas gracias. Por su parte, el representante de la inmobiliaria, Río Huayaga, aseguró que harán el Puente Cusco de acuerdo al expediente técnico. Que nos podamos reunir para la entrega de obra y que estén todos muy contentos con el fruto de ese trabajo que se ha hecho. Evidentemente, los proyectos durante su ejecución suelen tener algunos contratiempos, por eso es que hay una empresa contratista que tiene que tener ciertos requisitos de experiencia. Está también una empresa supervisora que va precisamente a dar ese trabajo de solucionar esos pequeños inconvenientes que pueden haber en la ejecución de la obra, y estoy seguro que con el aporte de ellos, con el aporte de nosotros como empresa constructora, y con el aporte de la entidad también, que es la dueña del proyecto, al fin, vamos a tener muy buenos resultados. Entonces, también pedirles a la población, es entendible que aquí los vecinos, una vez que se inicie la obra, pues el propio hecho de ejecutar los trabajos, pues genera bulla, genera por ahí polvo, hay ciertos contratiempos que se tratan de mitigar al máximo, pero obviamente pues una construcción puede generar algún malestar temporal. Entonces, la comprensión en ese caso de todos los que aquí están presentes, porque al final pues todo esto se está haciendo por un bien común, que no es un bien solo de los pobladores o de los vecinos de aquí cercanos, sino que al final va a contribuir para el desarrollo de toda la ciudad, como decía el alcalde aquí presente, es toda la ciudad la que al final va a dinamizar, dinamiza la economía, se puede tener ahí terrenos muy cercanos, que ya próximamente serán urbanos seguramente, va a hacer que la ciudad vaya creciendo, y eso es muy bueno para todos. El alcalde Teddy del Águila Groner dijo que esta obra costará más de 5 millones de soles, con un plazo de ejecución de aproximadamente 182 días. Bueno jóvenes, gracias por la invitación, no se olviden siempre de distanciamiento social, hoy día estamos colocando la primera piedra de una obra que seguramente le va a cambiar la cara a la ciudad, una obra importantísima, hemos estado esperando muchísimo tiempo para hacer realidad esto, y gracias inicialmente al desprendimiento del alcalde de la banda de Chircaya con nuestra unidad ejecutora, luego el equipo técnico que ha hecho el esfuerzo enorme para poder obviamente generar y desarrollar el expediente final, a ustedes que siempre están pendientes de estas materializaciones, de las gestiones, bienvenido, yo creo que esto se suma a lo que ya venimos anunciando, tenemos en ejecución 18 obras en la provincia de San Martín, y sobre todo integrando los pueblos. Yo me siento muy feliz de que estas obras van a generar muchísimo desarrollo, van a generar todo un traslado, y sobre todo va a solucionar en forma vial a esta parte de la ciudad de Tarapoto, se vienen también inauguraciones, pero eso lo vamos a anunciar posteriormente, el agradecimiento por la comunicación, creo que es importante, sin ustedes esto la población no lo conocería. Sí, esta obra cuesta 5.700.000 GB, tiene 30 metros de luz, tiene 2 carriles de 3, 3, son 6 metros, más 2 veredas de 1, 1, son 8, se va a completar incluso hasta el acceso a Girón, Jorge y Chávez, hay una tarea pendiente, he conversado con el alcalde, vamos a gestionar de una vez el saneamiento, de la parte de la prolongación de Girón, Cusco, para poder llegar hasta la avenida Virgen Dolorosa, y luego el asfaltado, estoy seguro que en nuestra gestión se tiene que hacer la integración completa. ¿Cuántos tonelajes más o menos que pueden... Son vías, son puentes urbanos que están preparados para poder sortear la carga pesada, pero hay que tener en cuenta un detalle, ya por acá ya no pasan estos camiones grandes, ya hay la vía de habitamiento, estamos recuperando la vía nueva precisamente para poder trasladar el tránsito pesado por esa zona.